El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que de manera parcial y temporal se reabrirá el ducto Salamanca-Guadalajara este sábado 19 de enero. Agregó que llegará el doble de gasolina lo que se estaba recibiendo, por lo que refrendó el compromiso de la entidad en Coadyuvar en la vigilancia de los ductos. Esto creo que es no solo una buena noticia, sino además un reto para todos, para garantizar que el ducto de Pemex pueda funcionar correctamente. Será una tarea que estará bajo la responsabilidad del ejército mexicano, que una vez más el gobierno de Jalisco le refrenda al gobierno de la República todo su apoyo para poder coadyuvar en la tarea de vigilar la operación del ducto en las próximas horas. Estoy en comunicación permanente con el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos en una comunicación que se restauró en día de a día y que creo que le va a servir a Jalisco. Espero que en las próximas horas pueda sentirse la diferencia y resolverse de fondo el problema y vamos a mantener este esquema de comunicación. Luego del anuncio del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto a la reapertura del ducto Salamanca-Guadalajara, confirmada por las autoridades federales para este sábado, el presidente de la Canaco, Javier Orendain de Oveso, celebró la decisión y la coordinación entre Federación y Estado. Y sobre todo celebra que a través del diálogo con autoridades federales y estatales se puedan dar soluciones. Me parece que este tema nos deja muchas lecciones. Bueno, por supuesto, la lección más importante es que en México, los verdaderos mexicanos estamos unidos en el combate contra la corrupción. En los ciudadanos estamos dispuestos, puestos y dispuestos a hacer sacrificios parciales. Que al gobierno le pedimos a cambio de este apoyo que sean eficientes y eficaces. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, señaló que a pesar del anuncio de la secretaria de Economía, bueno, de Energía, más bien Rocío Nale, en el sentido de que este fin de semana se abrirá de manera parcial el poliducto Salamanca-Guadalajara, el abasto de combustible en la ciudad tardaría una semana más para que se normalice. Y bueno, esto parece ser buenas noticias, sobre todo ante la visita, curiosamente, del presidente López Obrador de sábado y domingo, ¿verdad? Pues la cosa es que si abren el ducto el sábado, la gasolina no alcanza a llegar a las gasolineras el domingo. O sea, esta situación tardará, independientemente de la apertura del ducto, tardará en normalizarse. Nosotros pensamos que entre ocho y diez días. La diputada del PRI, Sofía García, asegura, y bueno, que es presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva, asegura que continuará insistiendo en que se destinen recursos para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres en la zona norte de Jalisco. Todavía no lo tocamos y de hecho ese lo quiero ver muy en claro en conjunto. Quiero tener una reunión también con la directora del Centro de Justicia para las Mujeres actualmente, que está aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara, con la de Vallarta, porque también lo que queremos es replicar un método que funcione en todo el estado. El diputado de MC, Luis Ernesto Munguía González, adelantó que el gobierno del estado rehabilitará 68 kilómetros de la carretera Mascota Vallarta. Explica que es una de las carreteras más conflictivas debido a su mal estado y que con esta intervención e inversión de 200 millones de pesos se podrá resolver el problema. Pues se encuentra en total deterioro. Decirles que tenemos alrededor de 250 tramos dañados de esta carretera por deslaves, por el uso diario, la superficie de rodamiento tiene severos daños. Y bueno, decirles que se tiene que hacer una rehabilitación a la carpeta asfáltica urgente. Desde luego, las afectaciones son a los vehículos con accidentes que han ocurrido, daños también a la suspensión de los mismos. Por incumplir sentencias del Tribunal de Arbitraje y Escalafón para la suspensión de alcaldes con laudos, el Congreso del Estado tiene que pagar 39 multas que equivalen a 284 mil pesos. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo, Gustavo Macías, adelantó que interpusieron amparo. Se interpuso un recurso legal para dejar sin efecto esas multas porque consideramos que no son justas. Lo que pasa es que, miren, hay alrededor de 900 solicitudes de suspensiones para alcaldes y no es la solución. El problema del alcalde es la falta de presupuesto. El presidente López Obrador afirmó que no está satisfecho acerca de la aprobación del dictamen de la Guardia Nacional, por lo que pedirá a los senadores. Se contemplen temas que fueron eliminados por los diputados, sobre todo los relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública. Entonces prácticamente va a quedar igual como si fuese una reedición de la Policía Federal, que ya sabemos que no funcionó, no por culpa de los elementos, sino porque desde que se creó en el gobierno Cedillo no se le dio fuerza. Actualmente son 40 mil elementos, la mitad son efectivos, la otra mitad tienen que ver con funciones administrativas, o sea, no se consolidó la Policía Federal, por eso estamos hablando de la Guardia Nacional, pero no es para cambiarle de nombre. El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Bartres, informó que recibió la minuta de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional. El legislador de Morena aseguró que el documento ya fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, informó que elementos de esta dependencia localizaron a las 2.42 de la mañana 20 vehículos en el área de Tulancingo. Este jueves señaló que estas personas buscaban extraer combustibles del ducto Tuxpan Azcapol-Salco. Esta acción que se hizo de esta manera muy rápida y es el resultado de mantener la vigilancia las 24 horas por tierra y por aire y con fuerzas de reacción y transportadas, nos permite evitar que se dé este tipo de actividades. No lograron su objetivo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, informó que como parte de los avances de estrategia contra el robo de combustibles se presentaron cinco denuncias ante la PGR contra 15 personas morales. Además, el SAT bloqueó las cuentas de 27 empresas, de las cuales 13 tienen franquicias con Pemex. Las 14 restantes fueron bloqueadas por operaciones irregulares. Hay una utilidad marginal por 6.758 millones de pesos que no fueron reportados al sistema de administración tributaria. En esta primera etapa y con la información existente están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la Comisión de Conductas Asociadas a Delitos Fiscales y Financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público impugnó la reducción de la garantía de 100 millones de pesos que le fueron exigidos al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para que pueda enfrentar su proceso en libertad. Hacienda presentó un recurso de revisión contra la resolución del Tribunal Federal que ordenó fijar una nueva garantía que no exceda los 30 millones de pesos. Zona Internacional El presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó la explosión de un coche bomba frente a una academia de policía en Bogotá, donde se efectuaba una ceremonia de entrega de medallas que dejó por lo menos ocho personas muertas y 10 resultaron lesionadas tras la explosión de esta mañana. El mandatario colombiano señaló que se investigan los hechos. Debemos apoyar a la fuerza pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie. Le he dado la orden a las fuerzas militares y a la policía nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal. Debo resaltar que ya avanza la investigación y se ha identificado con plenitud el autor material. De este execrable crimen, de este acto terrorista, en cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. Él fue quien ingresó a la escuela a las 9.30 horas de la mañana de hoy en una camioneta gris Nissan Patrol del año 1900. Decenas de inmigrantes hondureños han llegado a la frontera guatemalteca con México, donde de manera ordenada esperan realizar los trámites migratorios para ingresar al país. Los gobiernos de Estados Unidos y China celebrarán una nueva ronda de negociaciones comerciales de alto nivel para poner fin a la guerra comercial que mantienen. El encuentro se realizará en Washington 30 y 31 de enero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves su nueva estrategia para ampliar y modernizar el sistema de defensa contra misiles, ya que sus adversarios, entre los que citó a Corea del Norte e Irán, están incrementando su capacidad de ataque letal. Zona financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.26% al alza, con 43.932 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.45 y a la venta en 19.30 pesos. El euro se cotiza a la compra en 21.64 y a la venta en 21.68 pesos. Finestra. Cultura financiera. ¿Lo hacemos simple?